La Lucha Libre La Lucha Libre Vamos a celebrar todo año, van con todo, ellos son de verdad Amigos del programa que vale, les habla el Camisama, el Mesías de la Lucha Libre Gastón Mateo Y los quiero felicitar por estos dos años que cumplen Así que muchas felicidades Y arriba de los que lucen Hola, soy Héctor Chávez y quiero mandarles un gran saludo de cumpleaños a los chicos del programa que vale Mucho ánimo y sigan creciendo, que sean muchos años más ¿Qué onda caretas? Nos habla Jerko Whisky, luchador y productor musical más delicioso de la Argentina Y quiero mandarles un saludo al programa que vale en su segundo aniversario ¡Besís! Soy Hunter, el actual campeón de Vía Alemana, de acá de Sangre Nueva Lucha Libre Y quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos del programa que vale Que el día de hoy están cumpliendo dos años de vida Además agradecer por todo el apoyo y la difusión que nos han dado en este último tiempo Espero que sean muchos años más y sigan haciendo el excelente trabajo que han hecho hasta ahora Un abrazo amigos, se despide Hunter, el campeón de Vía Alemana Muy buenas noches Les habla Johnny Olson Actual contratación de Union Progress Wrestling Rancado Y me remito a este siguiente mensaje Porque queda poco tiempo, quedan pocos minutos Pocas horas, o mejor dicho, días, meses, años ¿Quién sabe? Para que Union Progress Wrestling Rancado Vuelva a posesionarse a nivel nacional en la lucha libre Pero no solamente voy a llamar a la cámara y a los fanaticados de Lucha Libre Para entregar el siguiente mensaje Johnny Olson se siente muy halagado de que el programa que vale Cumpla dos años de existencia Muchas gracias el programa que vale Porque gracias a ustedes es conocido el mundo de la lucha libre a nivel nacional Así es que un fuerte abrazo y un cariñoso y afectuoso saludo De parte de Johnny Olson Porque, recuerden, Johnny Olson no compra sueños, sino que los vive Esto será Union Progress Wrestling Rancado Arrivederci Hola, mi nombre es Jorge Salazar Soy el productor general de Campeonato Nacional de Lucha Libre Y este es un caluroso saludo para el programa que vale Que hoy cumple dos años No puedo creer que hayan cumplido dos años Se pasaron No puedo creer que hayan vivido tanto tiempo Mentira, cabros Sigan haciendo un buen trabajo como lo están haciendo El programa que vale va a vivir muchos años más Así que, feliz cumpleaños, cabros ¿Cómo están amigos míos? Les mando un fuerte abrazo Al programa que vale estos dos años Tremendo trabajo el que han hecho Se han portado la raja Y nada que decir Sigan haciendo su trabajo Sigan portándose bien Sigan cubriendo la lucha libre nacional Por supuesto Es hora de combate Porque este programa está pactado A una caída Hola, aquí habla Juan Pérez Ahora mismo estoy esperando la micro Así que voy a aprovechar de dejar un saludo del programa que vale Que hoy día cumple dos años Así que eso Feliz cumpleaños Y yo voy a seguir esperando la micro Hola amigos del programa que vale Aquí David Cacho Gustavante de RacingPod Les mando un abrazo muy apretado Muchas felicitaciones en sus dos años de vida Que sigan creciendo ustedes Y todos los medios de él Que cubren la lucha libre nacional de manera seria Muchas felicitaciones Y nos vemos en algún show por ahí Hola que tal Soy Dani Montana La joya de la lucha libre chilena Y saludo el programa que vale Por estos dos años Que está cumpliendo una gran labor De cubrir toda la lucha libre chilena Y en especial a mi A Dani Montana Saludos Muchas felicidades Al programa de mierda O quizá al programa que vale En sus dos cuantos años Yo les he dado semanas Sigan Hola soy Lorena Y les quiero mandar un saludo Al programa que vale Así que nada Seguimos escuchando Vamos a ver bien Gracias Hello mis estupidos sensuales Aquí su servidor Lorenzo The Hot Boy Su niño caliente Irán Guadarles Un cordial saludo Al programa que vale Por el excelente trabajo que hacen Semana a semana Cubriendo todos los eventos De la lucha libre nacional Aparte Están cumpliendo Dos añitos de vida Mucho éxito cabros Muchas felicidades Que sigan siendo Muchos años más Un beso gigante Un abrazo apretado Y aparte Están todos guapos No quieren apagar la velita Dos que somos alpados Vamos para adelante Somos punta diamante Bueno Los cabros hermanos Aquí Pibito Aquí está Y todo hermano Punta diamante Queremos mandarles Terrible saludo Al programa que vale Si o no hermano Si o no Queremos felicitarlos Por su segundo aniversario Que sean muchos más Y gracias por el aporte Que hacen a la lucha libre hermano Aguanta hermano Saludos para mi mamá Que está en cana Hola soy Lutari La dama de Delta Y les quiero mandar Un cariñoso saludo Al programa que vale Muchas gracias chicos Por sus dos años De aporte a la lucha libre nacional Que tal amigos Amigas y seguidores Del programa que vale Les quiero dejar Un cordial saludo Una cordial invitación También a que nos sigan apoyando Ya llevan dos años Así que están de aniversario Felicidades El programa que vale Acá un abrazo De su amigo Mascarita Fugazo Hola chicos Desde el programa que vale Soy Max Contreras Desde El Vivo Coyo Y quería desearles Muchas felicidades Por su segundo año Muchas gracias Por apoyar La lucha libre chilena Y sigan así ¡Arigato! Hola chicos ¿Cómo están? Soy la empoderada Mónica Hernández Quisiera mandarle Un gran saludo Abrazo a todos ustedes El programa que vale Que cumple dos añitos Como fanpage Una de ellas Por supuesto Yo los sigo Desde siempre en vivo Les mando un abrazo A Diego A Lázaro A Edison Y también a ti Ninita Nedbud Que estén muy bien Chao Feliz cumpleaños Política de la lucha libre chilena Salve a Mr. George Lucha alta en carisma De Nike Lucha Libre Para enviar un afectuoso saludo A los chicos del programa que vale Que llevan dos añitos de vida Y esperamos que puedan ser muchos más Y sigan visitándonos acá En la quinta región Los esperamos siempre Y recuerden Que mientras esté Mr. George Se acabó el mambo Quiero enviarle un saludo A la gente del programa que vale Por su segundo aniversario Muchas gracias por Todo lo que hacen Por la lucha libre chilena Y hasta el día de hoy No entiendo por qué Se aman el programa que vale Que vale que Que vale No entiendo todavía Así que eso Un saludo Del rey del cardio infinito Nos vemos No entiendo todavía Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy